Cuán hermoso eres de luz, son tus palabras, tu amor, cuán glorioso eres de luz. No te dejamos, me dejamos, en todo momento ahí, te doy libertad. Te doy gloria, gloria. 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 ¡Adiós! ¡Negozó a la gloria! 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 El aplauso es para el Señor Jesucristo, la gloria y la honra es para Él.